Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo cambiar las cuerdas de una Stratocaster. Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las cuerdas. Primero cortamos todas las cuerdas y las sacamos desde acá, de las clavijas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pasarle un rapito para sacarle toda la tierra que tenga en las partes donde generalmente no tenemos muy buen acceso, para que quede bien limpia. Bueno, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de líquido para hidratar la madera. Esto después cuando toques vas a ver que cambia un montón. Sí, un montón. Es más o menos como dejarla nueva. También se puede hacer con... con W40. No sé si mejor, pero... Si le pones W40 en todas las partes metálicas, acá... ¿Sabes cómo va? Bueno, ahí va. Entonces, damos vuelta la guitarra y le sacamos las cuerdas por acá atrás. Bueno, una vez que ya las tenemos, lo que vamos a hacer es pasar todas las cuerdas de este lado hacia el otro. Lo que sí tenemos que tener cuidado es pasar la cuerda correcta, el calibre correcto, en donde va. Tenemos siempre en la caja, nos dice qué color corresponde a qué cuerda. Acá tenemos la listita. Y entonces, por ejemplo, la primera es la plateada, que es esta. Vienen separadas de agrupitos. Una vez que están todas las cuerdas pasadas, tenemos que asegurarnos de que cada cuerda quede en el agujerito donde va cada una. Si la guitarra ya está calibrada, no hace falta que tomemos esto, pero desde estos tornillos se puede ajustar la posición de cada una de estas piezas para hacer una calibración más fina de lo que es la guitarra. Ahora, lo que tenemos que hacer cuando pasamos las cuerdas, en el caso de las Tartocaster, todas quedan, como están todas en una misma fila, todas vienen y se meten en este sentido. Entonces, la forma de ver si estás girando en el sentido correcto es pensar vos para qué lado la afinarías, ¿no? Claro, justo al revés. Exacto. O sea, vos lo que tenés que hacer es girar la clavija para el lado donde vos afinarías la cuerda y si ves que va justamente al revés, bueno, no es porque tenés que poner la cuerda al revés. Fíjate para qué lado va la clavija. En el sentido en el que giras y la pasas. Tiene que entrar acá, en la cejilla y la hace girar para ese lado. Depende la cuerda, a veces puede dar más de una vuelta o a veces no. Eso depende mucho de la cuerda. Si nos da más de una vuelta, lo que tenemos que hacer es que la primera vuelta pase por arriba y la segunda por abajo. ¿Sí? Ahí ya está bastante bien firme. Así que vamos a repetir este proceso con todas las cuerdas. ¡Sí! ¡E demonstrate! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale,äää! ¡Gracias por ver el video! Gracias.